... Queremos una sociedad igualitaria donde el moderamiento de la mujer nos lleve a tener cotas de poder que ahora mismo no están buscadas. Queremos trabajar con la conciliación creando campamentos de verano, actividades de tiempo libre para que llegue en realidad esa conciliación que ahora cuesta tanto... ...un orco invernio donde se prioriza la salud y la calidad de la vida de los vecinos o de las vecinas. La conexión con vanplona, no solamente el transporte público, sino la conexión peatonal para hacer un poco más cómoda el pueblo para todos nosotros. En la urtea escotatikona, bilerak egin dituzte, riarekin, elkarte egin, elzibutekas, uriquegin. En men, ea, xebitiutik esatzegunada aldaketa bat. Aldaketa, no, en el riko taldeak, jaietan partaku ezaketen, bai tibiduaki, bai kolektiboki, herriak egin dako jaiak, eta herriabentzako egin dako jaiak. Ia eskerti. Aplausos. 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 Aplausos.